Saludos a los caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Ciales, la ciudad de la Cogoba, la tierra del café y el pueblo de Los Valerosos. Ciales está ubicada en la parte norte de las elevaciones de la cordillera central, ahorita donde con Arecibo, Florida y Manatín, al sur con Ayuya, Guanadías y Orocobis, al oeste con Mutuado y Ayuya y al este con Morobis y Orocobis. Nos encontramos justamente en la entrada hacia el municipio de Ciales, así que acompáñame para ver más de cerca lo que es el mural que se obtiene las piernas de Ciales. Bien, como pueden apreciar, estamos aquí en el municipio de Ciales y si observas, vemos las letras que dicen Ciales. Son unas letras bien, bien, pero que bien hermosas. Así que muchas gracias por su atención, reportando aquí desde el municipio de Ciales, esto es Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.